Bueno, estamos en comunicación con la Ciudad de Buenos Aires, con el psicólogo, periodista y escritor también. ¿Cómo te va, Néstor Piconé? ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Un placer hablar con vos. Bueno, igualmente. Bueno, nosotros sabiendo desde AM1440, acá desde María Jó, que vos has tenido una importante trayectoria y participación muy activa en cuanto a la ley de medios, y para que esto no se pierda en la historia y en tanta información inútil que podría andar rondando, si nos podrías contar, narrar a nuestra AM1440, ¿cuáles fueron los pasos y cuáles fueron los aspectos que considerás más importantes para la ley de medios que fue sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner? Mirá, tiene varios puntos y como siempre conviene empezar por la historia, por dónde se origina todo. La dictadura militar, y vamos al peronismo, si querés vámonos al último Perón. Perón, antes de morirse, recuperó los canales de televisión, la licencia de los canales de televisión, y los estatizó. Los estatizó no por obligación, sino porque se le vencieron las licencias. Canal 13, Canal 11, Canal 9, son licencias cedidas porque las licencias son patrimonio de la humanidad que le da a los estados para que las administren. Esto muy poca gente lo sabe. Entonces se habían vencido y Perón las estatizó, las dejó en el Estado, iba a generar una ley de medios, un sistema mixto, él había sido el primero en hacer una ley de medios en el año 53, y bueno, lo agarró la muerte, después la dictadura militar, esos canales no se privatizaron, siguieron en manos del Estado bajo el gobierno militar, y después bajo el gobierno de Alfonsín, solo se privatizaron, o sea, se cedieron esas licencias por un tiempo determinado, o sea, que no es toda la vida que Canal 13 es de Clarín, no va a ser de toda la vida. Llega un tiempo que no hay más y hay que volver a concursar y a licitar. Bueno, la dictadura hizo un decreto donde se prohibía que las radios, que no fueran comerciales, a tal punto llegó, o sea, las cooperativas, los sindicatos, las organizaciones de la comunidad, no podían tener medios de comunicación, tenían prohibido, esto es el origen de la dictadura militar, que nos dio pie a nosotros, apenas recuperada la democracia, por distintos sectores, yo por el sindicalismo, me tocó, otros por las universidades, otros, empezar a hablar de que había que derogar la ley de la dictadura militar, y así comenzó, en el año 83, 85, los primeros debates para derogar la ley de la dictadura militar que prohibía a las cooperativas. Y por otro lado, se habían surgido muchas radios, FM, muchas radios en todo el interior del país, que llegaron a ser 3.000, 4.000, 5.000, que no tenían legalidad porque la ley no contemplaba a las radios FM y a este tipo de titularidad. Muy bien, acá vos sabés, perdoná, una postilla, acá en la zona, vos la conocés, en San Bernardo, un canal, el canal de la cooperativa eléctrica de San Bernardo, estaba a punto de ser inaugurado, o sea, o el día de su inauguración le mandaron lo que, ¿cómo era que se llamaba? El Confer, y le clausuró el canal, le clausuró, estaba el edificio, todo, 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 todo el canal y se lo clausuró, se lo clausuró, estaba... Por eso hay que tener en cuenta que vinieron a hacer las dictaduras militares para que se entienda qué hace el neoliberalismo, qué hace el capitalismo con los medios de comunicación. Quieren que sean privados, quieren que sea para publicitar a las empresas, para que difundan no sólo las ideas, no sólo los productos que van a vender, que ese fue el origen de la televisión en Estados Unidos, sino además de vender los productos, es bajar línea en defensa del sector empresarial, y detrás del sector empresarial hay un solo sistema que funciona, ese sistema es el capitalismo. Entonces, ese es el origen de los medios de comunicación, y la dictadura, de una manera groserísima, prohibía eso. Bueno, surgieron las radios, sí, desde el 85 hasta el año 2003, se hicieron un montón de proyectos de ley, para derogar la ley de la dictadura, nadie se atrevió, nadie se atrevió a realizarlo, y cuando nosotros recorríamos los pasillos de la Cámara de Diputados o de Senadores, nos decían, muchachos, una ley de medios es meterse con Clarín, yo hago una ley de medios, o digo algo a favor de una ley de medios, y mañana no aparezco más en Clarín, y si yo no aparezco en Clarín, no existo. Eso dijo la política hasta el año 2003. El propio Néstor Kirchner, en la primera parte, dijo, bueno muchachos, sí, está bien, hay que hacer una ley, hay que derogar, pero este no es el momento, nos lo dijo a nosotros. Ahora, ¿qué tenía de piola, Néstor? ¿Qué tenía de audaz? Dice, yo no la puedo hacer, este no es el momento, estamos hablando 2003, sí, sí, 2003, cuando asume. Dice, pero ustedes sigan trabajando, o sea, nos alentó a toda la militancia de la comunicación a que siguiéramos trabajando. Y seguimos trabajando, empezamos a recorrer el país, a decir y a sumar voluntades, sumamos voluntades de las radios FM, de los que tenían FM, de los que tenían AM, de todos los que estaban fuera de la ley, que les habilitaba el confer por la ley de la dictadura, a clausurar medio, una radio como la de ustedes, como las nuestras, en la época de Alfonsín, en la época hasta que llegó, y Menem también, eran pedidos de clausura. ¿Se entiende? O sea, estaban prohibidas. Néstor Kirchner dice, sigan trabajando. Bueno, ¿qué pasa? Seguimos acumulando, se genera un debate, tiene mucha aceptación por parte de los periodistas, por parte de mucha gente que ya se había convertido en comunicadores, y que la política casi no los tenía en cuenta. Muy poco en cuenta los tenía porque seguía la hegemonía de Canal 11. Estamos hablando año 2003, no hace tanto. No es que pasó hace mil años esto. Bueno, en el año 2008 se produce la 125, y es el colmo para Néstor, para Cristina, porque le partían la pantalla, le ponían cualquier cosa, y los medios empezaron a demostrar que defendían intereses de los sectores de la oligarquía agrícola ganadera, que ya fue descarado lo que pasó en 2008. Entonces, bien, porque se podría haber hecho de otra manera. Néstor y Cristina llaman a la coalición por una comunicación democrática, muchos éramos funcionarios, otros no, la gran mayoría no era funcionario, y dice, ¿qué tengo yo para que no haya este monopolio? Una ley. Y nosotros tenemos el texto de esa ley. Y lo teníamos. Teníamos... Cuando decís nosotros, ¿desde dónde hablan? No, era una cosa muy linda, era una cosa muy linda, digo nosotros, era una cosa muy inclusiva, y es cierto, también vale la aclaración. Todos los sindicatos, la CGT de Moyano y la CTA de Llenaro, todos ellos adhirieron. ¿Por qué? En el caso de la CGT, Plaini, que era un militante de los canillitas, bancó en esa CGT como secretario, creo que era, no sé si gremial o de prensa, o que era la CGT de Moyano, bancó que la CGT de Moyano, que era la única CGT, los gordos se habían ido, bancara el proyecto de ley de medios, de ley de servicios de comunicación audiovisual. Nosotros, muchos militábamos en la CTA, yo fui secretario de comunicación de la CTA, y aunque ya no estaba en la CTA, hablamos con De Llenaro, con Claudio Lozano, que era diputado, con Pino Solanas, con un montón, y terminaron apoyando a la ley de medios. Las dos centrales, esto era un fenómeno increíble. Las universidades de todo el país que habíamos recorrido, nosotros, cuando digo nosotros, las propias universidades generaban cuadros para discutir la ley de medios. Recorríamos, yo tengo más de mil charlas en esa época, yo solo, Néstor Buso, Luis Lázaro, Damián Loretti, tengo en el libro que escribí más de 50 personas, que vivíamos un centenar de personas, que de distintos lugares del país salíamos a predicar la necesidad de una ley de medios, ¿para qué? Para legalizar los medios, ese era el primer pedido, de los que estaban ilegales, para que las cooperativas que tenían prohibido pudieran tener medios, que las universidades pudieran tener medios, que los sindicatos, todos esos sectores, por eso tenía un arraigambre muy popular, porque todos esos sectores querían tener medios, para pelear con Clarín, para pelear con quien sea, para difundir sus ideas, para democratizar la comunicación, y ese fue el fenómeno que sostuvo. Claro, después vino la pelea de poderes, Clarín tenía parte de la Corte Suprema de Justicia, tenía jueces, es un Estado dentro de un Estado, Clarín, y dio una pelea muy importante, pero hay que recordar que en el año 2009 se aprobó, y en el año 2010-2011, la Corte Suprema reconoce la legalidad de la ley de medios, o sea que el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo aprobaron la ley de servicios de comunicación audiovisual, que entre otras cosas, te digo muy breve, decía que se tenían que desmonopolizar, los grandes medios como Clarín, y por otro lado, tenían que tener legalidad todos los medios chicos y las cooperativas, y todos los sectores. A ver, vos lo viviste Silvio, en el INAE, estuviste ahí, cuántos, y hoy mismo, cuántos grandes medios de comunicación en las provincias hicieron, me acuerdo Tres Arroyos, me acuerdo Santa Rosa de la Pampa, me acuerdo con el Secor en Córdoba, que pudieron, en Bariloche, en distintos lugares que tenían prohibido tener canales, salieron, y son los canales más importantes de esas ciudades. En algunos casos, compiten con Clarín, y en otros le ganan a Clarín. Por eso esto de la pelea, Clarín, y todo lo demás. Si se la mira desde Buenos Aires, es una derrota. Cuando uno mira todo el país, hay unos fenómenos hermosos de cosas que han sobrevivido con la ley, que se aprobó allá en el año 2009. Muy bien, muy bien. ¿Y qué es lo que está vigente de esa ley, Néstor Picone? Los pueblos originarios que integraron esa coalición tuvieron derecho a tener medios de comunicación. Hay 30 etnias en el país, esas 30 etnias tienen derecho a tener un canal de televisión, una radio y una FM, una AM y una FM. Las personas con discapacidad lograron introducir un concepto que no estaba, que existían los discapacitados y que los discapacitados tenían derecho a ver televisión. Así apareció la lengua de señas, así apareció el subtitulado, cosas que no estaban hasta antes de la ley de medios. Los músicos, los músicos tenían derecho y se logró por la ley de medios, después con el Instituto Nacional de la Música, que existe el instituto, no lo pudo intervenir Macri, por el gran consenso que tenía todas las provincias. Los músicos independientes, que no tienen que responder ni a ninguna de las grandes marcas discográficas, a través del Iñamo y a partir de la ley, tienen fondos concursables para hacer discos, y se siguen haciendo discos de músicos independientes, cantantes independientes, y de todas las ramas, de rock, de folclore, y además se obligó, y yo participé de las discusiones, digo, no lo doy porque yo lo ejecuté, sino porque fui testigo de las reuniones entre los músicos y ARPA, que era la que controlaba todas las radios, a discutir que tenían que pasar música nacional, una obligación de pasar música nacional y música independiente, y eso se logró, eso se avanzó muchísimo, y creo que es un cambio que todos vivimos, muchas radios pasan música nacional independiente, y hasta la que salió en la ley de medios, era toda invasión de medios de música extranjera, que no la rechazo, pero era tan fuerte, que no podías escuchar una zamba y un tango en ningún lado, ni tampoco a los rockeros nacionales, ni a música nacional, o sea, produjo una revolución, el otro día Mariotto decía, lo que el 17 de octubre significó para el pueblo, la ley de medios significó para la comunicación, o sea, no estaba comparando el 17 de octubre con la ley, sino que la comunicación fue un hecho para muchísima gente, por eso tuvo tanto apoyo, y lo sigue teniendo, lo que pasa es que bueno, no era la herramienta, la única herramienta para confrontar con Clarín, porque confrontar con Clarín, es como confrontar con, a ver, con Shell, es como confrontar con eso, con las grandes empresas multinacionales, financiadas por capitales extranjeros, que tienen jueces, compran jueces, ponen la plata en el exterior, tienen mucho poder nacional e internacional, contra eso se está luchando, no estamos luchando contra el Iñaki, la Nata, que son meros voceros, lo que hay detrás es un poder económico, que resiste, y por eso en la pandemia los vemos, y hoy tenemos que celebrar la derrota que sufrió, porque siempre lloramos cuando ganamos, cuando ellos ganan, pero hoy sufrió una derrota Clarín y los medios, con esta convocatoria, al cacerolazo, y a los barbijos contra el comunismo, no salió nadie, por lo menos lo que se está viendo acá, en TN y en todos los canales, no salió nadie, no sé qué habrá pasado en la costa, y eso es un fracaso, hablamos nosotros más de la revolución de los barbijos, que lo que ellos realmente pudieron convocar. Bueno, o sea que sigue vigente, y los derechos alcanzados son importantes, son de valorar, no para creerse la ni para creer que está todo el camino recorrido, pero ha sido un mojón muy trascendental para el pueblo argentino, ¿verdad Néstor? Sí, yo me regocijo de poder estar saliendo en una radio como la tuya, que hasta el año 2008 no podría haber salido al aire, porque no había ninguna posibilidad de que una cooperativa pudiera tener un... Estaba prohibido, te cerraban por ser cooperativa, es una locura, por eso digo, a mí me da alegría, todo esto existió, porque toda esa gente, incluido vos, cuando digo nosotros, somos todos nosotros, y la gente que después nos apoyó sin saber, que apoyó a la construcción de la ley de medios, sin saber realmente que había ahí algo tan importante, que permanece, y es un punto de apoyo para seguir discutiendo, debatiendo y todo lo demás. Ahora... Perdona Néstor, ¿eh? Sí, sí. Pero vos estuviste acá en dos charlas en la Universidad Atlántida Argentina, en su momento, junto con Urbaiceta, con Felipe Bócoli, con Alberto Lettieri, presidente de CRIFEMA, hablando sobre la ley de medios, en dos ocasiones, así que, bueno Néstor, te queremos agradecer, este recuerdo que has traído, este volver a tener vigencia, que no pierda vigencia, mejor dicho, este hecho tan trascendente, ¿no? No, 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 lo que pasa es que después la gente se acostumbra, la cooperativa tiene un canal de televisión, tiene una radio, o hay canales y radio cooperativa, y dice, ah, esto pasó siempre, no, no pasó siempre, hace 10 años atrás estaba prohibido. Totalmente. Bueno Néstor, te queremos agradecer desde acá, desde M1440, tu participación, muy amable, ¿eh? Ah, gracias a vos Silvio, como siempre, un abrazo para todos. Hasta luego, hasta luego. Fue Néstor Picone, quien es periodista, psicólogo y escritor, quien...